¿Qué tal? Este video está dedicado a los niños gays. Si tú eres un adulto también puedes verlo, claro que sí, pero bueno, quise dedicar especialmente este video a los niños porque pienso que la mentalidad de los niños no es la misma que la de un adulto o un joven gay. Y yo no sé si haya videos de este tipo en la red. La verdad no lo chequé. Pero si no los hay, pues es bueno que haya este tipo de videos para hablar sobre estos temas. En este video en particular quiero compartirles mi experiencia de cuando yo era un niño y puberto y cómo veía yo el mundo de la homosexualidad. Déjenme decirles que cuando yo tenía 6 años yo ya sabía que era homosexual. Yo sé que hay muchas personas que no asumen su sexualidad, sino hasta más grandes, inclusive cuando ya son muy adultos. Realmente no estoy seguro de que se vea eso, pero en mi caso yo siempre supe que era un niño gay. De la primera persona que me enamoré fue de un niño y que no venga ningún adulto a decirme que los niños todavía no tienen clara sus preferencias sexuales porque, como lo digo, en mi caso yo siempre lo tuve muy claro. Y yo sé que hay muchos niños ahí afuera que también lo tienen muy claro desde ahora. Sin embargo, creo que la sexualidad es algo que no es estático y que va cambiando poco a poco y que tal vez en estos momentos se pueda sentir heterosexual, homosexual, homosexual, bisexual, etc. Pero, bueno, vamos a centrarnos un poco sobre la homosexualidad en la infancia. Yo cuando era niño no tuve una imagen paterna, no tuve un rol paterno el cual seguí. Yo me crié con mi madre y con mis dos hermanas mayores. Que no sé si eso haya influenciado en algo mi homosexualidad, que yo no lo creo. Yo creo que sea como sea hubiera sido homosexual, pero con unos ideales tal vez diferentes. Y una forma de pensar tal vez diferente. Mi forma de pensar cuando era niño era muy idealista, muy romántica, muy inocente. Inclusive creía en el príncipe azul. Yo creo que influenciado por los ideales de mis hermanas. Yo de los hombres sabía lo que veía en la televisión, lo que mis hermanas platicaban de ellos, lo que veía en la escuela. Que no eran cosas realmente muy positivas. Ya que cuando yo era niño era muy buleado por mis preferencias sexuales. Así que al sexo masculino lo veía como personas violentas, agresivas, duras. Y pues yo no conocía chicos homosexuales como yo. Sabía que existían, que no era el único en el mundo. Sin embargo yo no los conocía. Yo no conocía cómo eran en verdad, ni quiénes eran. Porque no tenían ni siquiera amigos. Sabía que había chicos gays porque muchos niños molestaban a otros chicos porque eran muy afeminados. Y es por eso que sabía que eran gays. Pero realmente no era que yo tuviera amigos y que platicáramos sobre esto. Es así que yo opté por creer que todos los demás gays eran como yo. Idealistas, románticos. Creía que el mundo gay era color rosa. Que era súper padre ser gay, tal vez. Que tenía mucho miedo de serlo. Porque tenía yo pánico que mi familia se enterara que fuera gay. Es por eso que nunca les dije que yo era buleado en la escuela. Porque tenía miedo a que se diera a mi cuenta que yo era gay. Entonces viví una infancia llena de soledad. Sin nadie a quien decirle yo mis inquietudes, mis dudas, mis tristezas. Que cuando era niño me enamoré de otro niño. Y que hubiera enamorado de él seis años. Pueden creerlo. Pero como les comenté, creía que el mundo gay era color rosa. Bueno, en mi caso yo nací en la revolución de la tecnología, de las computadoras. Sin embargo, por chistoso que parezca, yo no tuve libre acceso a internet hasta los 14. Entonces sí viví una etapa mucho más inocente que la de ustedes ahora. Que nacen con la computadora bajo el brazo. Que hay mucha información accesible que está al alcance de las manos. Y que ustedes ya no son como los niños de antes. Como yo en mi caso súper inocente. Que ahora son más despiertos. Que son más inteligentes. Que son más precoces. Y bueno, tiene sus contenidos. Sus pros y sus contras. Y bueno, cuando yo tuve el libre acceso a internet. Comencé a conocer más sobre el mundo gay. A otras personas que eran como yo. Que eso me hizo sentir realmente muy aliviado. De saber que no era el único que sentía estas cosas. Pero también me di cuenta y descubrí. Que el mundo gay. Como yo lo había imaginado. No era color rosa. Que el mundo gay estaba lleno de cosas que me hubiera gustado tal vez no descubrir. Que hay personas que están dispuestas a jugar con tus sentimientos. Sin tocarse el corazón. Muchas personas que solo piensan en sexo. En sexo. En libertinaje. En drogas. Que no existe tanta solidaridad como creí. Que entre mismos homosexuales hay mucho odio, rencor, rechazo, críticas. Que yo he hecho un video sobre este tema en particular. Entre mis primeros videos en este canal. Donde hablo más específico del tema. Y bueno. Me di cuenta que hay muchas cosas negativas en este ambiente. Con esto no quiero asustarlos. No quiero decirles que el mundo gay es malo. Que es negativo. Que tengan miedo. Si no. No puedo generalizar porque nunca ha sido bueno generalizar. Sin embargo quiero que estén conscientes de que cuando descubran el mundo gay. Tal vez se puedan llevar sorpresas que ustedes no se esperaban. Sin embargo quiero que sean fieles a ustedes mismos. Que si ustedes son unas personas idealistas, románticas. Que esperan encontrar a esa persona que los haga sentir felices. Con un beso. Con tocar su mano o con una mirada. Sean fieles a eso. Y que si alguien llega y juega con ustedes. Lo supere. Y sigan adelante. Yo actualmente ya no soy el niño que solía ser tan inocente. Tan idealista, tan romántico. Pero si conservo algo de ese niño. Tal vez se debió a malas experiencias que yo he cambiado un poco. Sin embargo espero no seguir cambiando de una forma negativa. Y que supere todas las cosas que tal vez han repercutido en mi forma de ser. No quiero llegar a ser una persona mala. Que no le importen los sentimientos de los demás. Es por eso que ustedes que son niños. Que apenas están creciendo. Que apenas están formando su ideología. Su ideología. No se dejen corromper. Vivan cosas de su edad. Vivan cosas. Cosas que están dentro de lo que deben ustedes de vivir. No quieran volar cuando apenas están empezando a caminar. Porque vienen de gatear. Entonces. Allá afuera hay mucho chico dispuesto a jugar contigo. Hay mucho pedófilo. Yo debo de decírtelo. Porque a mí cuando era niño me seguían muchos pedófilos. Y que abundan. Así que yo les aconsejo que mejor anden con personas de su rango de edad. Si son menores de edad. Anden con personas de su rango de edad. Porque se pueden meter en problemas. Si a ustedes les gustan las personas mayores. Pues ya cuando cumplan los 18 ya verán. Pero ahora. Mejor anden con chicos de su edad. Y si se da el caso de que tú eres un niño. Y hay otro niño que te gusta. Y se da el caso de que puedan estar juntos. Hazlo. No te reprimas. No. Yo siento que no hay nada más limpio y puro que el amor entre dos niños. Sé que tal vez tengas miedo a enfrentar a tu familia. Y no tienes que hacerlo. No hace que te sientas preparado. Tal vez voy a hacer un video sobre cómo salir del clóset. Y en qué momento salir del clóset. Por si tienes dudas. Que no es el tema ahora. Pero bueno. Si tú no estás seguro si eres gay. Si de repente comenzaste a sentir atracción por tu mejor amigo. De la escuela. Tal vez estás confundido. Y simplemente es el cariño que tienes por tu amigo. O tal vez inclusive admiración. Pero si es algo constante. Que te gustan los niños. Lo más probable es que seas homosexual. Así que no te sientas mal. La homosexualidad. Digan lo que digan los demás. No está mal. Ni es un pecado. Ni es lo peor de lo peor. Si tú naciste en un ambiente. Donde hay muchas personas de mente abierta. Si tus papás son de mente abierta. Tus amigos. Tus tíos. Felicidades. Eres un afortunado. Pero desgraciadamente no todos los niños de ahora. A pesar de que hay más apertura en el mundo acerca de este tema. Sobre todo en México. Cada vez las mentes son más abiertas. Y cada vez hay más derechos para los homosexuales. No en todos los sectores sociales es lo mismo. Muchas personas. Sobre todo en las clases altas. Viven de las apariencias. Personas muy religiosas. Viven inculcándole a sus hijos que eso es pecado. Pero si tú descubriste tu homosexualidad y estás seguro de esto. No te reprimas. No te sientas solo. Hay muchas personas. Muchos niños. Que sienten lo mismo que tú. En conclusión. El mundo gay no es color rosa. Como yo tontamente creí toda mi infancia y pubertad. Pero tampoco es color negro. Ni es totalmente negativo. Ni es malo. Todo está en el corazón y en las mentes de cada individuo. Que tal vez haya allá afuera mucho resentimiento. Mucho libertinaje. Muchas cosas negativas que terminan por cambiarnos. Pero es simplemente eso es lo que no quiero. Que tú. Que eres un niño. Que apenas está empezando a formar sus ideologías. Te dejes influenciar. Inclusive si eres un joven. Un adolescente. No te dejes influenciar. Porque una persona te dañó. O te lastima. Sigue fiel a tus creencias. Tus ideales. Y espero no haber hecho este video. Muy complejo. O haber usado palabras que no comprendas. Quería hacerlo simple. Pero espero tampoco te hayas aburrido. Ojalá si tienes dudas o inquietudes. O si quieres que haga un video sobre un tema en particular. Me lo escribas en los comentarios de abajo. Y yo con gusto en cuanto sea posible. Haré este video. Por el momento me despido. Y recuerda que tú no estás solo. Recuerda ser feliz. Siempre sonreír. Porque nunca sabes quién puede estar enamorado de esa sonrisa. Y sigue adelante. No pienses que estás equivocado. Ni que estás haciendo cosas incorrectas. Porque te sientes diferente. No lo eres. En el interior todos somos iguales. A tu tal oj. Carpe diem. Y larga vida. No. 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 ¡Gracias!